No mueren de una, así que... Bueno, está bien, oye ¿Puedo poner trampas en el suelo para matarlos a estos? Y sí Y sí, y sí Están muy guays, por cierto Me mola, tío Suena encrochamente increíble, sí O sea, la primera vez que lo he visto me ha asustado O sea, me ha gritado y me he movido porque pensé que me iba a atacar Eli, family family, por favor Joder, hay un montón de cosas por allá, a ver, ¿qué hay aquí? A ver Una bala Por aquí Nada Cinta está todo lleno Puedo pasar por debajo de la mesa Puedo pasar por aquí abajo Y... a ver, otra carta Soy buenísimo encontrando cosas, tío Lo juro Soy buenísimo, tío Vale ¿Cuánto cuesta el The Last of Us? Eh... Cuesta... a ver Es verdad Y el símbolo es el mismo El símbolo, creo ¿Por qué crees que los llaman Scars? Después de la mierda de hoy Creo que no quiero saberlo No sé cuánto cuesta el The Last of Us Costará 60, supongo Como todos los juegos de Play 4 A mí me ha costado 300 Estoy seguro que nadie se esperaba esto 70 Ah, vale No sé Es que a mí me ha costado 300 Ya digo Eh... vale ¿Te has olvidado de la combinación otra vez? Píllame un refresco y te la digo Píllame un refresco y te la digo Vale O sea, hay que... Hay que romper esto Increíble Es que soy buenísimo con los puzzles Vale, la combinación es 152 Vale, basta de pistas Si no puedes resolverlo No estoy con el hombre adecuado Disfruta Es... es 5 05 Porque pone V Y la V en romano es 5 152 05 No sé En plan Los chicos del hombre No entiendo nada No sé a qué te refieres Vamos a ver Eh, no me acuerdo A ver Girar Ah, vale Aquí Ah, ah, ah Vale Y luego esto Y luego esto es 152 152 05, ¿no? 152 05 1 5 1 5 2 No, pero no puede ser 0 No hay 0 ¿Cómo? Solo me deja ir al 3 o al 4 Ah, porque son... Vale 3 4 Vale, entonces al revés 152 4 3 1 5 2 4 3 No tengo ni idea, eh Pero era la única combinación Que era posible O sea, no sé No sé por qué el número, la verdad Pero bueno, vale Esto lo tengo Voy a ver si puedo hacer algo Tengo todo al máximo Bueno, todo al máximo no Puedo hacer esto Puedo hacerme la pistola con silenciador Y puedo hacerme Una mina de estas Vale Ahora sí, está todo hecho Vale Esto va a mí 11 pastillas Nada por aquí Explosivos Nada por aquí arriba O sea, por abajo Agua Y... Vale Perfecto Vale Desacoplar el silenciador Ok Vale Más agua por aquí Ok Tómate un bote Mmm... No, voy a esperarme un poquito No creo que sea necesario Esta puerta ¿Dónde lleva? A esta puerta Lleva al pasillo principal Que es donde tenemos que ir No, en verdad Porque por aquí creo que hemos estado ya Sí, esta puerta ya hemos estado Vale Que incluiría de 300 euros Aparte del juego He subido hoy video Iker Martínez Si quiere verlo todo Pero te resumo Un libro de arte Cosas descargables Para la play Eh... No sé O sea, tienes que verlo Porque una figura de Ellie Tocando la guitarra No sé Míralo y... Y ahí te saldrá todo F, ¿estás cerrado? Tiene que haber otra manera Me gusta tu optimismo Porque eran dos discos Uno está los datos Y otro... O sea Con uno instalas como todo el juego Y con el otro Instalas una cosa Y juegas ¿Sabes? En blanco Con el blanco Instalas un montón de cosas Y con el negro Luego lo pones Y... Y juegas Joder con los Tambaleantes Acá hay dos Perfecto Pero... ¿Por qué se escucha el... El... Eso como que me están viendo Ah, que es un corredor este Tío Me cago en tu prima Ah, que es un corredor Ah Joder mía, tío Está muerto Bro Bro Pero pues deja de hacer ruido Dina, ¿puedes apartarte? Eres más importante ¿Fuera? Pero habían dos corredores ¿Y el otro dónde está? Sí, esto pasa Esto pasaba también en el uno, Reylo En plan, el personaje, el otro El que llevamos Literalmente puede pasar Por el medio de un tío Y no lo veo, ¿sabes? Lo que no sé dónde está el otro corredor Porque habían dos Había este corredor y otro Ok Vale, por ahí podemos ir Por ahí arriba Hostia, vale Están ahí Vale, ¿y por aquí abajo qué hay? Por la zona del agua Si voy Me van a escuchar Si voy por el agua Grande, Alfred Un saludito Vale Tenemos que subir por el cuadrado ese Acabo de tener una suerte Acabo de tener una suerte, tío Vale, el timing, loco No hago ruido Vale El sonido que hacen esos bichos, tío Me ponen muy nervioso, tío Vale Esto Vale Que loco Con la salida de la estopática Me han sido sub Sí No sé Ojo Estamos muy cerca Nos quedan 11 Sí, sí La verdad es que Joder Me encanta que O sea, somos menos personas En The Last of Us que en Forney Pero me encanta igualmente Que haya tanta gente Viendo este Este juego, ¿sabes? Porque no sé O sea, para mí Era y es El mejor juego Que han sacado nunca En la historia De los videojuegos Entonces Me encanta Me encanta que haya tanta gente La verdad A ver O sea Sinceramente Si este año No le dan El juego del año A The Last of Us 2 Eh Se van Se fuman algo Los que dan un premio Madre mía Bueno Bueno Si este año No le dan El juego del año A The Last of Us 2 Vamos Te lo juro que Denuncio A la gente Que da los premios Ok El tema es que Está muy mal De puntuación ¿Cómo? ¿Este juego Está mal De puntuación? Pero Pero a ver ¿En serio? ¿Qué coño Ha pasado aquí? Una especie De accidente De tres Gracias Sherlock Creo que 3,3 Y bajando ¿Cómo que 3,3? De Last of Us 2 No solo O sea No solo por la historia Que la historia Me parece lo mejor Que han hecho nunca Sino porque es un juego Que pueden jugar Los ciegos Sordos Eh Problemas con O sea Gente con problemas De esto De daltonismo O sea Hay un montón De opciones ¿Sabes? Que pueden jugar Todo el mundo Este juego O sea Pueden jugarlo Hasta ciegos Gente que no vea El juego Puede jugarlo ¿Sabes? O sea No sé Me parece increíble Maloran tiene 10 de 10 Sí bueno Sí bueno Eso es lo que le gustaría Eso es lo que le gustaría Al Maloran Hostia ¿Cuántas pastillas tú? A ver ¿Puedo mejorar algo? 36 pastillas Necesito Necesito 40 Me quedan 4 Solo Bueno ¿Cómo lo pueden jugar A ciegos? Porque O sea Puedes configurar El juego Como quieras Para que sea Perfecto Para que puedas Jugarlo O sea No sé cómo es Pero puedes poner Son más sonidos O Puedes poner incluso A ver si puedo hacerlo Espera Ya verás Vais a flipar Opciones Ajust No Aquí no era Creo Bueno Aquí no era Imagen No Aquí tampoco era Accesibilidad Controles alternativos Ayuda visual Para aquí Escala de HUD Fondo del HUD Color del HUD Eh ¿Cómo, cómo? ¿Imagen de alto contraste? Ah Esto Esto Mírate esto Gente ¿Vale? Atentos Ya está A partir de ahora Vamos a jugar Así El de las tofas ¿Vale? Yo vamos Es que me parece brutal Me parece brutal Tío Tiene un montón De opciones Este juego Tiene un montonazo Mira Podéis poner Que sean los personajes Verdes Podéis poner A ver ¿Qué más? Me voy a poner Normal Lupa de pantalla Aumenta la sección De la pantalla A ver Alto No veo nada En plan ¿Qué ha cambiado? No sé ¿Qué ha cambiado? No sé ¿Qué ha cambiado? A ver Si hay traducción Parpadeo del HUD Modo del HUD Para daltónicos No sé Luego también podéis ponerle Un mareo ¿Esto qué es? Agitación de la cámara Desenfoque por movimiento Distancia Ah ¿Puedes cambiar la distancia De la cámara y todo? A ver Pero si está igual ¿No? Pues está más cerca Está más cerca Creo Creo que Creo que lo he acercado A ver No sé Lo veo como igual No sé Lo veo muy parecido Campo de visión En tercera persona A ver ¿Soy yo? Cambia muy poco O sea Se acerca y se aleja Un poco Un pelín O sea Se nota un poco Pero tampoco es muy esto Efecto de ampliación Dolby Alterna los momentos En los que la cámara Se mueve hacia atrás Y amplía la imagen Al mismo tiempo Efecto de pantalla Completa Activa los efectos De pantalla completa Que indican El estado del jugador Punto persistente En el centro Efecto de ampliación Dolby Alterna los momentos Me parece una locura Todo lo que hay Perdonad gente Pero es que estoy flipando A ver La relación de travesía Te ponen hasta Una flecha En todo el medio Ayuda de travesía Protege al jugador De las caídas Con mayor vibración Y sonidos adicionales Mira Esto por ejemplo Es para ciegos Esto Protege al jugador De las caídas Con mayor vibración Y sonidos adicionales ¿Sabéis? En plan Imaginaos a alguien Que esté jugando Y que no vea un precipicio Y cuando se vaya a acercar Que vibre el mando O algo así Es que Modo escucha mejorado Estoy flipando Inspiración infinita Nunca te quedas sin aire Mientras buceas ¿Pero qué? Opción de omitir puzzle Omitir puzzle En el menú de pausa Para completarlo automáticamente Pero, pero Insisto ¿Por qué hay tantas cosas? Esto es para poner los textos A voces Para por si no ven las letras Estoy flipando O sea Vale Lo sé Esto en verdad Me molaría verlo todo Más o menos Pero tampoco quiero ver O sea, quiero jugar Pero para que veáis Que este juego En plan Puede jugarlo En plan Cualquier persona O sea Tenga lo que tenga En plan Si no sé Es una locura Es una locura Tío Vale Vámonos No puedo estar Por aquí abajo Madre mía Pero ¿Por qué soy tan enfermo? Tío ¿Por qué soy tan enfermo? Tío Ve, normal O sea Ahora entendéis Por qué Se me da también En plan Buscar atajos En los parkours En Fortnite Porque Cuando sale un juego nuevo Y quiero buscar Todos los coleccionables Y todo Es que descubro Todas las cosas Tío En un momento O sea What the fuck Dina Dina 4 ¿Estás por ahí? Algo por aquí Alcohol ¿No está? Jules Pues vale Tía Hola Jules Aún guardo la esperanza De que vengas Es increíble la cantidad De infectados Que hay aquí Estoy empezando a admirar A Zachary Lucha cuerpo a cuerpo Con firmeza Y puede oír cualquier cosa Que rete En la oscuridad Te juro que es como un murciélago Además reza toda la noche Por su padre Enfermo Y se une mis oraciones Por la gente a la que quiero Y echo de menos Sobre todo a ti La frase que Zachary No deja de repetir Que ella te guíe Es lo que se me viene A la mente Cada vez que me pregunto Que será de ti Puede que haya algo O alguien superior Que nos vigile Empieza a sonar Como un fanático religioso ¿No? Así que Que ella te guíe Jules Que tenga un rápido Y seguro viaje Grey Vale Oye ¿Por dónde que ir? ¿Abajo? La luz Nos guiará Vale Sube Vamos Te ayudo a subir Sí Se va a caer eso De ahí arriba A la derecha ¿Qué hace? ¿Para que lo tira? Pero tío No podía cogerla Está más embarazada Esta tía Pero O sea No sé Es que está más embarazada Que no sé Antes vomitando Ahora está súper cansada A ver Pero Pero ¿Por dónde se va? Pero Vamos ¿Por dónde? ¿Van a? ¡Voy! ¡Oh! 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 ¡Nos vemos! ¡Oh! 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 Vale Hostia Casi se quita la máscara, tío, la loca Fuera, bicho Mía, chaval Corre, Dina Eh, bro Va a correr Tía ¿Qué hay que hacer? Ah, vale Corre, corre, corre Corre, corre Dios La que está cayendo, ¿no? Falta poco Descansamos en este teatro Y aquí a lo mejor está, eh, no sé Todos los malos aquí refugiados, ¿sabes? A ver Estás Vamos Hostia, esquina del sote Vamos Que guapa la ropa y el pelo mojado, tío Qué guay ¿Quién se ve? ¿Me dirás qué pasa contigo? Estoy embarazada ¿Qué pasa conmigo? Eli Te he visto respirar esporas Pero si ya te lo dijo Ya te lo dije Gracias, Eli Soy inmune Vale ¿Eres inmune? Venga, ya Me mordieron Ya hace mucho ¿De qué cojones estás hablando? Me mordieron y no me pasó nada ¿Entonces la abrasión? María y Tommy Y Joel solo lo saben ellos Bueno ¿Y tú? ¿Y ahora tú? ¿Qué? No puedo Infectarte Si eso te preocupa Aunque tampoco puedo Hacerte inmune No puedo infectarte ¿Te imaginas? Que si la Eli Le besa En plan Se convierte Eli Creo que estoy embarazada Duro ¿Qué? Tranquila No es tuyo Ahora que Ahora cuando se descubre Que Eli Tiene nepe Perdón ¿Qué vamos a hacer ahora? Nada Necesito descansar Tiene que ser de coña ¿Desde cuándo lo sabes? Tuve un retraso Hara unas semanas ¿Unas semanas? ¿Pero cómo Pudimos haber vuelto? No sabía que No estaba segura Es que literalmente Ahora te ponen Que está embarazada Oh, qué pena Luego al final del juego Muere seguro Y dirán Oh, Dios Yo no voy a llorar Si muere No sé O sea, es que sinceramente Es que te lo pintan Para que Intente dar pena O sea, te ponen ahí Oh, está embarazada Ha tenido un hijo Qué pena Dios La muerte No Es que no da pena O sea, en plan Si me da igual esta tía Si me da igual Es que O sea, no le tengo cariño a esta tía Me la suda No haber venido O sea, te la has buscado tú Venga Es que se la ha buscado O sea, no le va A ver Vale Esto por aquí Y ahora que va Que va a buscar Lee No entiendo Vale, esta puerta ¿Se puede abrir? Un segundo El hate Que es verdad No sé No sé Pastillas Esto por aquí Qué guapo Los battle negros No, cómoda ¿Puedo? A ver ¿Puedo mejorar esto? Vale Sí A ver Sí Vale Puedo mejorar esto Y nos quedará solo Vale A ver si puedo mejorar esto Antes de conseguir la nueva de esto Ok A ver Quiero los haters No es que sea hater Es que No sé No le tengo cariño O sea O sea, tía A ver Se puede ir para arriba Se puede ir para arriba Efectivamente Embarazada Joder Embarazada ¿Cómo se puede ocultar algo así? Vale ¿Cómo se puede ocultar algo así? Pues Dentro de la barriga Lee ¿Dónde estoy yendo, tío? ¿Dónde estoy yendo? ¿Dónde estoy yendo? ¿Puedo? Ah, no, no No estoy saliendo ni nada Se ha puesto la capucha Lee Qué guay ¿Puedo subir? Espérate Antes de subir Quiero mirar Todo lo que hay dentro Un momento Hola, Ravenplace ¿Qué tal? Tengo por aquí la cena Por cierto La cual Cogeré ahora A ver 13 de septiembre Esto es una canción, ¿no? De La de Yo te esperaré ¿No? 13 de septiembre Bueno, da igual No me acuerdo de la canción No van a volver O los No van a volver O los han emboscado O me han abandonado No es culpa mía Haber enfermado Al menos ya no tengo fiebre Pero me muero de hambre Supongo que podría buscar comida En los edificios cercanos Y después intentar contactar Con alguien por radio 15 de septiembre Yo voy a cantar Así que al menos No me moriré de sent Lo malo es que hace Que haya cortes de luz Continuamente Así que complica Que complica Lo de usar la radio Girando Aunque no responde Ni el tato Eso no lo pone ahí Ni de coña Como Y esta traducción Espérate Que a ver Un momento Aunque no me responde Ni el tato A ver Quiero leer Vaya traducción O sea pone Aunque no me responde Nadie Pero le han traducido Como aunque no me responde Ni el tato Increíble Los lobos No pueden Haberse cargado Todos los puestos De escucha de Fedra Que va Tengo que seguir Intentándolo 16 de septiembre He soñado Que se reían Mientras Yo me desangraba Lentamente Por una herida de bala Me desperté Hace una hora Y sigo temblando Necesito un cigarro Lo normal sería Que hubiera Algún paquete Escondido En el maldito teatro Pero se ve que en este no 16 de septiembre Se ha vuelto La luz Voy a subir al tejado A ver si puedo Arreglarlo Vale No me digas Eli Vale Dame un segundo Que me pongo la Me pongo la cena Aquí Iré cenando Mientras hayan Cinemáticas Y cosas Que no tenga que jugar Saben Espero que haya Una cinemática De 10 minutos Tío Ojalá A ver Vale La radio no va Y tengo que llevar El cable Activarlo En algún sitio Supongo Vale Efectivamente Esto por aquí Esto por aquí Vale Pues Voy a Voy a mirar Todo lo que es El teatro En general Y luego Y luego Vamos para allá Otra nota Otra de septiembre Estos son los scars Estos Estos son los scars Creo No pego Ojo Tengo fiebre Estoy ardiendo No hay medicamentos He buscado por todas partes Solo nos quedan Los uniformes Que ya hemos puesto Tampoco conseguimos Tampoco conseguimos Contratar con nadie Por radio Cuando salimos De allí Con vida Sigo con fiebre No tengo ningún corte profundo Así que no creo que sea infección Nosotros van a esperar A que caiga la noche Para ir a por medicamentos Para mí Al hospital y suministros Para donde quieran Que vayamos después Son buena gente Vale Tenemos que ir al hospital Supongo Espero que no haya nadie En verdad En verdad En el hospital No creo que esté Que haya nadie Ahora mismo La verdad Vale ¿Qué cena? Si estoy cenando Pa Amtumaka Tifuet La gente que lo haya entendido Ya Ya sabéis De lo que hablo Ok Tifuet Si efectivamente ¡Otra carta! ¡Bien! Soy buenísimo Contando cartas Lo juro Estoy cenando Pan con tifuet A ver Vale Está cerrado esto Ok Vamos para arriba Tenemos que ir a conectar Eso a algún generador O algo Por aquí Por aquí Subimos ¿Te vas a poner el juego En dos días o qué? Es un juego Es mi juego favorito Y no me lo voy a pasar Solo una vez Me quiero sacar el platino Así que Bueno Tendré que pasar unas Dos veces Mínimo O tres Quizá No sé ¿Te has quemado? No sé ¿Te da bien la electrónica? Vale Ya está Ok Eh Había algo aquí Puede ser What? He visto que podía coger algo Ahí, ahí Vale Vale El juego te lleva en la llama de Grefg Me dijo Grefg Que la semana que salía La temporada ¿No? La siguiente Entonces Posiblemente Dudo que sea esta semana que viene Porque estamos a sábado ya No creo que sea esta Sino que será mejor la que viene En plan Dentro de Dos semanas Supongo Vale Cinemática Vamos a comer ¿Qué es esto? ¿Vas muy bien? Vale ¿Me puedo tirar? Oh ¿Dónde piensas poner la llama? En mi casa no Eh Esta puerta la luteo antes Sí Sí, hice el baño En mi casa no No me cabe Tendré que llevarla en casa a mi hermano F Cuando tenga un setup Ya lo pondré en plan Cuando tenga un setup Ya pondré la llama en un sitio guay Muy bien Qué guapo El teatro este Qué guay Si tengo que mirar Fila por fila Si hay un coleccionable Lo voy a hacer Este Vale 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 F Bueno De igual Ya lo haré Cuando me salga la guía Para lo evolucionable Y Mola The sick habit Vale Pero a ver No sé qué Pues muy bien Es el programa del concierto ese Vale Podemos ir por aquí atrás Voy a mirar antes por aquí a la derecha Si hay alguna cosa Me aparece Vale Me duele la mola tanto Tío Marito Cinemática Sí Cinemática Qué miedo Qué miedo Qué va Otra guitarra Bro No No Bro, que esa... Espera Eli, que estoy bebiendo un segundo, ya. Es la de Joel, tío. Tío, qué real parece, tío. O sea, es que parece una persona de verdad, Eli. O sea, no sé. Los gestos que hace todo, en plan... No sé, tío. Tres años antes. No me digas que voy a ver a Joel otra vez. Bro, no, me rayo. No me digas que voy a ver a Joel otro. Tú. ¡Gracias!